La tasa Girsu es la vieja tasa de recolección, barrido y limpieza que tenían los municipios, que ahora se va a cobrar, como la ley 59 y 54 lo indica, a través de la boleta de EGESA y de agua. Perfecto. ¿Y cómo se van a determinar los montos? ¿Ya se está trabajando al respecto? Si ya estamos trabajando al respecto, nos pusimos a trabajar los ocho principales municipios de la provincia. Y se determinó, es una tasa meramente operativa, cubre los costos operativos de recolección, barrido y limpieza y disposición final, que es la parte que le toca a la empresa Girsu Jujuy. Se hicieron todos los estudios, tanto de los municipios como de Girsu, su contrapartida en cuestión de equipos, camiones, personal, necesidades del personal como vestimenta, elementos de protección personal, combustibles, todo. Y el mismo costo se lo aplicó también a Girsu en la recepción de los residuos de los municipios en sus plantas, la clasificación, separación y disposición final en su celda que está acondicionada para eso. ¿Y esto lleva un monto de cuánto aproximadamente por usuario? Exacto, dependiendo de los municipios, como te digo, porque depende de los movimientos principalmente, pero hay montos que van desde los 4.100 pesos con una tarifa social de 2.050, y en los municipios más grandes tenés montos de 6.300, 6.800, y con su contrapartida en tarifa social de 3.150 o 3.400. ¿Y quiénes acceden a la tarifa social? Los mismos que acceden a la tarifa social como usuarios de GESA, acceden a la tarifa social de Girsu. ¿Y eso en la factura, digamos, se ve individualizado para que el usuario sepa qué paga por cada uno de los servicios? Sí, sí, la factura va a salir con GESA, va a salir un troquel de Girsu y otro de agua, y ahí va a decir tarifa tal y el monto. Ahora va a ser una tarifa mensual, bimestral. Es una tarifa mensual y se va a ajustar en función de tres parámetros fundamentales, que es mano de obra, combustible y electricidad, ya que las plantas de Girsu se mueven con electricidad, plantas clasificadas. Mano de obra sería aumentos salariales. Exactamente, el aumento salarial es tanto de los choferes como los recolectores, como los operadores de máquinas, etc. ¿Y esta reedecuación cada cuánto se va a dar? Y se está estudiando, hay algunos municipios que lo querían implementar trimestralmente y otros cuatrimestralmente. Ahora, Leandro, estabas hablando de una tarifa de 4.000 pesos aproximadamente, un poco más, depende de las ciudades y la generación de basura que realizan. Pero también está diferenciado en relación a lo que son grandes empresas, medianas empresas, comercios. Está clasificado principalmente en tres partes. Tarifa residencial, tarifa general, que son los comercios, oficinas y grandes generadores, como bancos, empresas grandes, supermercados, etc. Recién hacías referencia de una tarifa social que van a ser los mismos beneficiarios que hoy tienen la tarifa social de la energía eléctrica. ¿Qué va a pasar, y me pongo en capital particularmente, con aquellos que ya pagan un servicio que está concesionado por el municipio? No, no, los que pagan ese servicio, siguen pagando ese servicio, no pagan la tasa Girsus. Ah, o sea, el que hoy paga LIMSA, para ponerle nombre, no van a pagar la tasa Girsus. No paga la tasa Girsus, no paga, si no, habría una doble imposición. Claro, son servicios similares, de hecho, ¿no? Exactamente. Son que tienen que ver con la recolección de regir. Sí, sí. ¿Y cuándo va a comenzar a regir ya la tasa Girsus? Calculamos que a más tardar, en noviembre, ya empieza a regir. ¿Y ya tienen trabajado con qué municipios para comenzar con esta? Ya tenemos trabajado con Perico, con San Pedro, con Libertador General San Martín, con el Carmen, con San Antonio. Me quedo con lo que recién decías, los grandes generales de residuos, los comercios y demás, ¿esos también tienen una tarifa diferencial? O sea, ¿no son los mismos montos que paga el usuario de vivienda? No, no son los mismos montos, pagan un poco más. Perfecto. ¿Y los municipios con los que ya está aprobado comenzar a trabajar? ¿Cuáles son? Ah, recién me dijiste, perdón, perdón, claro. Si te lo repito, Libertador General San Martín, San Pedro, Perico, el Carmen y San Antonio. Claro, porque quedan otros que todavía están trabajando con el Consejo de Liberantes. Exactamente. La autorización del Consejo de Liberantes. Exactamente. Porque no nos olvidemos que la tasa Girsus sigue siendo una tasa municipal. Es decir, nosotros sugerimos, en función de todos los estudios, sugerimos el monto a cobrar y es el Consejo de Liberantes el que determina el monto final. ¿De 4.000 a cuánto? A 6.000. ¿De 4.000 a 6.000 y pico? 6.500, 6.800. Esto nos ha bajado. 7.000. ¡Gracias!